Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía, puro coqueteo Y fue yo que hacía, no te contaron mal Si estuve con alguien más, que te hace daño Si no fue tu año, que tienes que opinar Si no fueron muchas, solo fue común Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseos, me ganó el deseo de que fuera mía, puro coqueteo Y fue yo que hacía, no te contaron mal Si estuve con alguien más, que te hace daño Si no fue tu año, que tienes que opinar Si no fueron muchas, solo fue común Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Y no te contaron mal Que bien en la que te canta Y te encanta Andy Jiménez, el nene, Sanaya Records La cuna de los éxitos